Quiero hacerlo en tiempo real para que veáis que es súper rápido. En este lugar, en Zaragoza, que es una panadería, venden estas barras. Esto es congelado y es como si fuese la masa madre. Hay que descongelarlo, se puede poner a descongelar de un día para el otro. Yo lo que hago es que lo saco un poquito antes, media hora, y lo dejo fuera media hora. Tengo aquí, está ya descongelado durante media hora. Y quiero hacer este vídeo en tiempo real, más o menos, para que veáis que es súper, súper rápido. Vamos a coger un poquito de harina y vamos a coger un poquito de agua. que no se hará falda. Y simplemente, esto ya lo tengo muy limpito, pues aquí es donde mejor se hace. Vamos a coger la masa. He visto en internet que había unos vídeos en los que hacen la masa desde punto cero, ¿no? Yo la verdad es que esto me sale fenomenal. Sale muy bien de precio. Y yo sé que hay panaderías en las que ellos venden la masa para la pizza también, ¿no? No sé de ningún supermercado en el que venga la masa en este modo que vosotros tenéis que amasar un poquito, ¿no? El truco es que es como si fuese goma, ¿eh? ¿Veis? Y ya no es empezar desde cero, ¿no? Es amasarla un poquito para que ya empiece a funcionar y empiece a fermentar por sí misma, ¿no? Y ya cuando hayamos podido hacer una bolita, que es cuando ya la vamos a tener más o menos lista para meter en un recipiente, o sea, que no quede pegajosa, que esté suelta, ¿eh? Y vamos a coger un recipiente grande para que pueda, para que pueda crecer. Bueno, voy a ponerla en este plato. Vamos a dejarla ahora así, media horita, y vamos a taparla con... Si tenéis de este papel, fantástico, porque con el calorcito va a aumentar y ya va a fermentar. Bueno, pues simplemente la voy a dejar así y mientras que la dejo, voy a preparar para el relleno. Aquí voy a cortar un poquito mientras que corto los ingredientes. Bueno, pues ha pasado ya media horita, estoy lista con todos los ingredientes. No tiene un gusto distinto. Una vez ya que lo tenemos fermentado, durante la media hora ya podemos trabajar la pizza, o sea, la pasta, mucho mejor. Yo voy a hacerlo con un rodillo. Lo veo mucho más simple, ¿no? El hacerlo con un rodillo para extenderla. Le damos la vuelta y hoy he hecho menos cantidad. Esta es una pizza individual. Es más pequeñita. Pero voy a hacerla con... Hoy va a ser una pizza de quesos. Muy bien. Entonces, voy a coger esta especie de parrillita que tengo, que no sé de dónde salió, era para algo que había comprado yo, que era para hacer barbacoa o una cosa así, ¿no? Me viene muy bien para hacer las pizzas porque me gusta que salga muy hecha por la parte interior y entonces, como está la rejilla, deja que pase muy bien el calor. Entonces, ahora ya aquí directamente voy a terminar de extenderla. Vamos así. Bueno, hay que considerar que es mediana, ¿eh? Vamos a hacer así como hacen los de las pizzas, que la van agrandando un poquito y luego ya pues con la mano estiraremos un poquito más. Bueno, ya está. Un poquito de tomate frito. Vamos a ver. A ver si es la de quesos. Este es light. Este queso. Un poquito de queso azul. Y luego ya pues iré echando la cebollita, el pimientito, el tomate. En la foto echaremos el aceite de oliva virgen extra. Cuando yo estuve en Italia las pizzas no son como estamos acostumbrados a verlas. Es la pasta con aceite de oliva virgen extra y luego sí que ponen todo lo que quieren pero el aceite de oliva nunca falta una pizza. O por lo menos cuando estuve yo en un restaurante que era como una especie de horno, ¿no? Que lo hacían allí. No voy a... En esta ocasión no voy a echar más especias. Esto va a ser lo único porque ya tiene suficiente... Bueno, tengo que decir que en esta media parte de ese lado he puesto el queso azul y en esta otra media parte he puesto un poquito de anchoas porque a mí absolutamente me encantan. Entonces luego la partiré por la mitad. En un sitio será con quesos y en otro sitio llevará un poquito de... Bueno, el tema del horno va a ser el mayor secreto y el mayor éxito. Tiene que estar justo en el centro a la altura intermedia para que la parte de la masa se haga bien. Voy a ponerlo aquí durante 20 minutos y luego lo bajaré a la parte de abajo del todo durante 10 y está a 180 grados. Bueno, han pasado 20 minutos y ahora ya con toda la rapidez del mundo tengo que coger la pizza y voy a bajarla a la parte de abajo. Voy a dejarla muy cerquita pero sin tocar y vamos a dejarla 10 minutos. Bueno, pues ya la he sacado vamos a echarla al plato. Bueno, vamos ahora con la prueba del fuego que es el cortarla creo que está crujiente la masa está perfectamente hecha y bueno voy a hacer una foto y ya voy a hacer esto. Gracias. 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 Gracias.